La femina logró ganar fama y popularidad gracias a su participación. En el reality show de televisión azteca Enamorándonos, donde se ha encargado de generar polémica por sus sinceras declaraciones. Bebesita también es sumamente conocida en el ciberespacio, prueba de esto es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Aquí, Daniela suele colgar imágenes y vídeos donde presume su figura, además de que también informa a su público sobre los proyectos en los que participa y los que tiene en puerta. Recientemente, Bebesita generó revuelo por una instantánea que colgó en sus redes sociales, pues se mostró con poca ropa. Si me gustas, te lo digo de frente, porque soy de esas mujeres que ya no hay, si te asusta, vuelve con las niñas de siempre. Escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 153 mil me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. En la fotografía se puede apreciar, que Bebesita está utilizando un diminuto bikini blanco, se encuentra en la orilla del mar y mira hacia el horizonte. Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada, los internautas aseguraron que otra celebridad la había superado. Se trató ni más ni menos que de Isa Vegas, modelo y presentadora de televisión que también goza de gran fama y popularidad en internet. Tan solo en su cuenta de Instagram, Isa Vegas tiene más de 5 millones de seguidores, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. De acuerdo con los internautas, superó a Bebesita, Isa Vegas aparece utilizando diminutos trajes de baño que permiten ver la espectacular figura que posee, resultado de pasar varias horas en el gimnasio y de someterse a rigurosas dietas. ¿Qué opinas sobre Isa Vegas? ¿Crees que es más atractiva que Bebesita? ¿Qué opinas sobre Isa Vegas?